Música Bueno gente, buen día, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un video más para el canal Espero que Se lo disfruten, vamos por salir a cosechar Así que hay que hacer un montón de cosas acá en el patio Enganchar embolsadora Tengo que inflar las bombas de carretón Hay que cargar unos silobolsas ahí en la casilla Porque son unos pedazos ya pesados Las máquinas están echando gas hoy Así que bueno, estamos full Tenemos que transbordar de un semillero Le echamos hojas ayer para poder cargarlo Dentro de una tolva Así que completita la mañana gente, completita Bueno, ahora sí gente Estoy cargando con aire la goma del carretón Inflando mejor dicho Fíjense cómo queda el pico Para que quede así Ustedes tienen que hacer más o menos acomodar la manguera Inflan Y le van haciendo fuerza para abajo Al pico de a poquito Y lo van largando de a poco Que se calce en la En la rosca del coso Y ahí queda Así que bueno Voy a inflar esta Aquí ya un poquito Esta un poco más ¿Qué onda Beli? ¿Cómo va? ¿Qué onda Gacho? ¿Quedó limpito? ¿Viste? Olvídate maestro Mirá lo que es esto Un combo de lujo hermano Y eso es el domingue Un catamario armando El eje de la plataforma Pero Desde que está la máquina ¿Esta nunca fuimos por ahí? Sí La primera vez fuimos Después no fuimos más ¿Pasó entre los árboles esta máquina entonces? Sí Qué preguisa ¿Primera vez? Sí Yo tengo memoria Que pasamos por ahí Claro Sí Sí Seguro Tiene barro por la plataforma abajo Los ejes Mirá allá Y ahora va a arrastrar otro poco más No sé cómo está No es el camino para allá Desastroso Vamos a enganchar la casilla Con la chata Así que La vamos a hacer pasar por acá La arribamos ahí Cargamos esos puchos bolsas Que están ahí Y después sí la engancho Otra de las cannelli Todo el patio Lleno de barro Qué desgracia ¿Cuándo se va a ir el barro? No sé Pero bueno Ya se va a ir Acá atrás está la casilla Tapa Como tengo la tapa abierta Y ya tengo que cerrar la tapa Así puedo ver la cámara Ahora sí Lo voy a enganchar Ponemos reversa Está polaco Me fui para un costadito Pero va a andar Ahí está Espectacular Bueno ahora sí Arrimamos ahí el costado Cargamos la silobolsas Le echamos un poco de agua Cargamos batería ¡Pah! ¿Qué más? Hay que hacerle la casilla Acá estamos completando la casilla Con agua Y cargándole la batería Acá atrás Ya tenemos esto listo Tenedor Por si acaso No sé qué va a pasar Pero bueno Está con pocas ganas de salir el sol Ahora está buscando salir Pero fíjate las nubes que hay Qué desgracia Pero bueno Ya va a salir Hay que tener fe Vamos a seguir preparando las cosas Y bueno Nos vamos Bueno ahora tengo que sacar el Semillero este Que tiene un semiquilo Yo lo puse en baja Segunda Vamos a probarlo A ver qué hace Se armó un congestionamiento Acá en el patio Qué hermosura Ahora voy a arrimar La tolva acá abajo Del caño este Para que me eche la soja Del semillero Por medio de la noria Que hay de acá De los hilos Y la fosa Ahí está Ahí va a andar Pondé la balanza Echale nomás Bueno ahora sí Cargamos el camión Y que se vaya Ya estamos Está la masa ahí Esperando Para enganchar la plataforma Y salir Así que bueno Ya estamos por irnos Acá se va a mandar Polaco acá Por la cuneta Para que no arrastre Tanto la embolsadora Despacio nomás Polaco Casi va vacío Que desgracia hermano Mirá Pobre bestia Le pasa el agua Por la embolsadora Bueno Yo me voy a mandar Por ahí también Con el Con el Con el Yo que lo lave Se me va a ensuciar todo Pero lo vamos a pasar Despacio nomás Fíjense cómo va la tolva Se cayó la cuneta Ahora levantó Ahora levantó Qué desastre Qué desastre Lo que va vacío Se resbala Se resbala Y se va para la cuneta Qué chiquero Yo estoy haciendo Todo despacito Para no embarrar El John Dino En lo posible Total no hay ningún apuro Las llantas Sí Esto obviamente Se van a ensuciar Las llantas Yo la lavé Como por lavarla nomás Para que no quede tan feo De lavar Todo lo otro Y la llanta no Pero Hasta el tractor Se resbala Impresionante Así que bueno Ahí voy A las patinadas De costado Pero ya estamos cerca Al lote Por suerte Estamos cerca Al lote Lo que sí No sé Cuándo vamos a sacar esto Para como el día Jodido El día jodido No sé En qué momento Vamos a trillar Porque Tenemos que embolsarlo Y tampoco se lo puede Embolsar muy húmedo Estos días Estábamos arrancando A trillar A las 2 y media De la tarde Con 18 18 y medio Y hoy Que ni sol Ni viento Hay No sé La verdad Que una lástima Una lástima Ya mañana Lluvia Literalmente Estamos cansados Loco Cansados No No se puede No se puede Más Queder así En el barro Encima Las hojas No rinden Nada 1500 kilos No se puede Sacar las tapas Vamos a sacar las tapas Y eso Cuero por abajo Sí, pero no Calza tan fácil Después ahí Los pernos No es barro La mugre No se Abrirla Y Sí, para mí que sí Está el labio Para aquel lado Así Bueno, vamos a armar la bolsa Le sacamos todo el barro Está el maíz de segunda Qué hermoso Barría Loco Impresionante Está mostrando Los videos Con milanes A ver Un espectáculo Bueno, ahora sí Ya comimos Arrancamos la trilla Y recién me saqué el buzo Está haciendo calor Y cuando hace calor No es un buen síntoma Para nosotros Quiere decir que Es muy probable Que llueva mañana Como está anunciado Así que Así que nada Lo único bueno Que hoy Tenemos sol Dentro de todo No podemos decir Que completamente Porque hay unas nubes Toda la vuelta Pero dentro de todo Tenemos sol Y secó bastante el rocío Así que yo creo Que ya va a ser un día Para meterle rosca Y tratar de avanzar Lo más posible Porque bueno Después le voy a pasar A mostrar la situación Del maíz Maíz tardío Maíz de segunda Para que ustedes vean Cómo está Es lamentable Cómo le afectó La chicharrita No es tanto Como le pasó A otras provincias Pero está afectado Así que bueno Vamos a arrancar Con la cosecha Ahí viene la colorada Una polvareda Decí que secó Bastante hoy El sol Por suerte Así que bueno El polvillo El acel está en otro lote Más por allá A otro cliente Dividimos las máquinas Estamos cerquita Igual Ahí va con el copiador De terreno Y con el Fletzi Ahora sí Me va a hacer Una descargada La masa Como anda Ese draper Loco Algo de soja Hay dentro De todo Por ser de segunda La verdad Que algo De soja Hay Por lo menos Acercándose A los 1600 1700 Kilos Va a andar Porque Venimos trillando Esos rinde La verdad Lo que es de segunda Venimos con esos rinde Decí que está Re firme El lote este Por suerte Re firme Un golazo Entonces le vamos Podemos mandar Trigo acá Ah Lo único Ya hubo Trigo Abajo De la soja No sé Cómo será El tema Ahora sí Estamos arrancando La bolsa Miren esto Gente Acá Toda esta parte Es un bajo Allá Ven Ahí arranca Hay todo un arroyo Bueno la cuestión es que En las últimas lluvias grandes Se creció Fíjense El sojal Que había acá Sojal y medio Todo ahí también Y miren cómo quedó Miren No tiene chaucha Las plantas verdes Es como que no se entregan Completamente verde El tallo Y sin chaucha No vale ni la pena Trillar acá Fíjense cómo se nota La diferencia Por ahí Hasta ahí Está podrida Y para allá Ya no Pero fíjense Toqué la soja Esta Y una Un planterío Espectacular Tenía Qué lástima Loco Qué lástima Si no por una cosa Por la otra Siempre pasa algo Si no La seca La lluvia Pero bueno Vean cómo se nota acá No hay nada Está con la hoja todavía Y no tiene chaucha Y ahí donde viene la masa Es una loma Y ahí no le llegó el agua Hermano Se puede estar De mosquitos Loco Mirá lo que hay Yandir Qué belleza Cómo va quedando la bolsa A ver Está bastante bien por ahora Tengo que ir prestando atención Porque esta una bolsa empezada Así que no tiene mucho uso Fíjense cómo quedó la bolsa Vean que acá quedó bien cuadrada Lo que hicimos fue poner tablas Dos tablas Y las clavamos Con la bolsa en el medio La enrollamos para adentro Y le hicimos que le caiga el cereal de arriba A diferencia de hacerlo así Que es como hacemos siempre De esta forma Con la extractora Llegamos bien hasta el final Sin necesidad de paliar prácticamente nada A diferencia de aquella Que te quedan por lo menos Mil kilos en la bolsa Ponerle que palies un poco Te queden 500 kilos Que igual Es un montón Así que nada Trajimos esas tablas Porque son puras bolsas Tenemos tres bolsas pesadas Así que ustedes imagínense Si a esas tres bolsas pesadas Le hacemos el cierre normal Cuando tengamos que venir a sacarla Nos vamos a querer Matar Así que bueno Pasamos al otro lote Ya Mario tiró una melga Hizo cabecera Así que ahora me va a descargar Anda Sergio ahí también Con Mario Anda Sergio ahí también con Mario Pero empezó a descargar Está fullerona la soja No está muy linda Pero bueno Dentro de todo No se está rompiendo el lote Así que ahí ya se ahorra Ya se ahorra un poco de plata En ese sentido No sé por qué Andan Tan hinchabolas Las avispas coloradas Una guasada Andan volando por todos lados ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo está de cola La masa Están dando con copiador Y con Copiador Y Mirá Creo que están haciendo trigo guacho Para mí quede la cola La máquina del año pasado Copiador y el basculante Automático bueno, vamos a entrar a mirar, acá está una huella, acá está la otra, vamos a arrancar del medio y nos vamos alejando los costados acá, en un vídeo el Nico dijo que como 30 granos en el metro había, había que tener, ahora no voy viendo ninguno ningún granito por la cola, acá hay uno, no me digan que lo estoy barriendo porque estoy moviendo la paja por arriba, acá hay uno por acá, acá hay otro chiquitito que solo voló el viento de tan ordinario que es pobre grano vamos a ir corriendo, acá hay otro pero es minúsculo lo que tira esto, impresionante acá hay otro en la huella a ver en los pocitos esto, puede ser que caigan no, acá no hay, a ver acá bueno, la verdad que es un espectáculo y vale la pena seguir mirando tampoco que rinde mucho la soja, pero bueno si encima de que no rinde y lo tiraría a la máquina por la cola sería peor por lo menos está seca, eso es lo único bueno que tiene pero un grano chiquito, mirá, que va a rendir esto decir que no está manchada ¡Gracias! esta folera la soja o sea que recién estaba descargando la masa y ahí y pasaron tres ciervos por acá a ver andaban por ahí en la soja a ver si los puedo grabar de vuelta el tema que el ciervo dispara que allá están y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, ahora sí, está bastante fea la entrada, acá tengo que entrar bastante en curva y fíjense el pozazo que se está haciendo acá. Pozo y medio. Pero bueno, es la única entrada que hay. Casi, casi se me queda ahí. Lo que pasa es que estoy con 15.000 kilos, estoy cargadito. Ahora sí, está bajando el sol. Ahora cuando baja el sol es el mejor momento de grabación, es decir, donde mejor se ve la imagen de los videos porque no sale tan quemada por el sol. Fíjense que los colores de ahora, en comparación de unos minutos atrás, son totalmente distintos. Aparte fíjense cómo se ve el cielo medio así, rosadito con las nubes. Una locura. Así como, acá hay una bolsa de trigo. Y allá estamos armando la otra. Tengo que pegar toda la vuelta acá. Poca bolsa de trigo. Poca bolsa hicimos loco. Qué desgracia, 50 hectáreas. Ahora iremos una 35 hectáreas, seguro. 35 hectáreas debemos ir. Mirá lo que vamos haciendo. 30.000 kilos. Un poco más. No, como 40 y algo de 1.000 kilos y 5. Así que bueno, acá están más ahí de tardío. Más ahí de segunda, mejor dicho. Pensí que estaba prestando atención y escuché el ruido. Se paró el cardan. Se descalzó el cardan de acá. Así que lo que voy a hacer es darle a penita para adelante. No saca floje un poquito. Vamos a probar ahora. Ahora sí. Ahora sí. Espectacular. No volqué nada por suerte. Menos mal. Que calquito. Mirá. Un lujo como queda. Viene nuevamente la masa y allá se ven las luces del atzel. Eso que se blanquea ahí es el atzel. Así en diagonal estará, no sé, 300 metros, 400, está cerquita. En el campo de otro, de un cliente. Acá con Mario estamos en lote propio. ¿Cómo le come hectárea a la colorada? Acá un par de horas más y se termina. Y si terminamos hoy, más o menos 50 hectáreas hicimos con la colorada. Depende de la hora que terminemos, yo lo voy a decir, si me acuerdo. La hora que terminemos y las horas de trilla. Porque hoy arrancamos a las 1 y media, 1 y 40 del mediodía. Arrancó tarde. Acá estamos dando una vuelta con Mario. Le viene a hacer unos mates. Está tranquilo mi trabajo de tolvero. Uy, cagaste, perdí. Van dos para adentro. Es un violín, dijo Luis Ma. En la 550. A la media hora se rompió, dijo. ¿Qué pasa eso? No anda. No sirve. Es un violín, dijo. Mira cómo va. Esto anda lindo. No sirve. Tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.